Este es una profunda reforma al Estado hondureño. Y le agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de estar sirviendo en este momento al país desde esta posición, porque somos protagonistas como generación de un cambio trascendental, profundo. Pero sobre todo, con este instrumento haremos justicia, justicia a quienes no han tenido ese beneficio de la seguridad social. Esto es lo que consultamos con muchos hondureños. Y además, quiero reconocer aquí que también fuimos a ver las mejores prácticas a otros países. Aprender de los errores que otros habían cometido. Aprender de las buenas lecciones. Y este es un trabajo intenso. Entonces, este es un gran momento para el país. Beneficios. Ingreso básico por niño y acceso a otros beneficios para una educación con calidad. Transferencias condicionadas, es decir, a la gente más humilde, más necesitada. Sé que algunos, principalmente algunos amigos empresarios, no creen en esta parte. Pero cuando alguien es pobre, no tiene nada. Nuestro deber es ser solidario. Y de paso, condicionarle a que sus hijos vayan al kinder, después a la escuela, después al colegio. Y sabemos que cuando ese niño o niña se eduque, lo alimentamos bien en la escuela y le damos esa transferencia condicionada para que coma bien en su casa. Cuando ya salga del colegio, vamos a ver roto el círculo de la pobreza. Hogares temporales para niños en riesgo social y otros grupos poblacionales altamente vulnerables. Apoyos o subsidios en dinero en especie para la compra, construcción y mejora de vivienda social. Ustedes han escuchado el programa Vida Mejor. Bueno, en efecto. Pero ahí vamos a masificar eso. Seguridad de ingresos en caso de discapacidad calificada, incluido a los familiares de víctimas de la violencia y hondureños deportados en condiciones de incapacidad calificada. Si no hay alguien que tiene un pariente, a quien tiene que dedicarle todo el día para atenderlo porque está postrado y no puede valerse por sí mismo, lo justo es que nosotros, el resto de los hondureños, le demos el apoyo a esa madre, a esa hermana, a esa tía, para que esté cuidando a esa persona que nunca quiso estar ahí postrada. Eso ya estamos a punto de lanzarlo, pero es parte de los beneficios de todo este sistema. Sepelios dignos. Miren, es triste ver a un familiar pidiendo ayuda porque no tiene un ataúd para ir a enterrar a su pariente. Esa es parte de la dignidad. Muchos de nosotros los políticos lo hacemos, pero debe ser el Estado y de garantizárselo a todo el mundo. No tiene dinero para enterrar dignamente a su ser querido. El Estado se lo debe proveer. Ese es un tema de justicia. Inclusión financiera. Y aquí debo reconocer que los amigos de La Maquila en San Pedro, a través de Dani Facucé, me llamaron, me llamó poderosamente la atención lo que me decía el otro día, entre trabajadores y empresarios, han estado detectando que buena parte de la gente que tiene, aunque tenga trabajo, pero tiene uno, dos salarios mínimos, está súper endeudada. Y este es un esquema que va a ayudar mucho.